¡Hola amiguitos! ¿Cómo están en el video? Yo soy y bienvenidos a otro viernes de video. En el video de hoy voy a estar probando una mascarilla para los poros que hace ratito cuando la compré y nada más no la había tratado, hasta se me olvidó que la tenía ahí y hoy la vi. Es de la marca Grace & Stila y se llama Face Mask, Black Hair Removing Mask. En otros videos ya les había yo contado que siempre los poros en la nariz, sobre todo en esta área de la nariz, me dan mucha batalla y bueno yo regularmente uso estas, que son tiritas, son de la marca Viore y la verdad que sí me han funcionado porque te retiran casi todo, no voy a decir que todo, pero sí que te retiran algo. Y bueno ya, volviendo a la mascarilla que voy a tratar hoy. Esta la puedes encontrar en internet, bueno yo la compré en internet, tiene un precio de... 24 dólares, solo que yo la agarré con un descuento y me salió en 10 dólares. Ok, me metí a la aplicación para ver los beneficios, para qué sirve, cómo funciona, cómo aplicarla. Según esto dice que por supuesto te va a remover los puntos negros que tengas en tu cara, no nada más en la nariz te la puedes aplicar también en esta área, en la frente o donde tengas puntos negros. Dice que tiene carbón, carbón activado y dice que el carbón activado te va a ayudar a absorber las malas toxinas, toda la suciedad y el exceso de grasa de la piel. Y al mismo tiempo esa mascarilla te va a ayudar a exfoliar la piel. El modo de uso, el modo de uso simplemente dice que te pongas una capa delgada, que la dejes de 15 a 20 minutos a que se seque muy bien, la retires y después vas a humectar tu piel con alguna crema. Y ya está. Así que bueno, llegó la hora de aplicarla y ver qué tal funciona. Les confieso que tengo un poquito de miedo porque yo nunca he probado una mascarilla de estas de carbón, pero las que he visto, a las chicas que he visto que las prueban, como que les duele a la hora de retirarla y es lo que me da un poquito de miedo. Oigan, se siente muy rico a la hora de aplicarla, se siente fresco, como que tuviera algún toquecito de menta. Me gusta. Yo creo que ya con esto es más que suficiente. ¿Saben de quién me parezco? Al superhéroe este que sale en las caricaturas de Bob Esponja. Bueno, ahora me la voy a dejar 20 minutos. Vamos a darle 20 minutos y ahorita voy a venir para retirarla y ver qué tantos puntos negros me sacó. Ya volví, amiguitos. Pasaron 25 minutos exactamente porque a los 20 sí la sentía seca, pero saben una cosa que no la siento como tan apretada. No sé cómo explicarlo porque estas que usaba, bueno, que uso, estas cuando se empiezan a secar como que se siente que te empieza a jalar toda la piel y se va sintiendo la piel como apretada y hasta no la siento así, un poquito, ligeramente. Solo tuve que dejar 25 minutos para ver si secaba aún más, pero la verdad es que no, ya la sentí igual. Así que entonces llegó el momento de retirarla. Yo de verdad espero que esto no duela. No duele para nada. Está muy fácil de retirar. Vean esto. ¿Saben qué, amiguitos? Creo que esto no funciona. Yo tenía altas expectativas acerca de este producto, pero creo que fue un fracaso. Déjenlos acercos para ver si alcanzan a ver algo porque la verdad yo no veo nada. Aquí está esta cosa, vean. La verdad es que no siento que haya limpiado mucho y me atrevería a decir que casi nada. O sea, con que sí se alcanzan a ver unas manchitas, pero en realidad, no sé, un 5%. Ay, me quedo aquí en las puntitas. Parece como, ¡ay! Esto sí duele. Bueno, pues ya, ¿qué le hago? No le puedo hacer nada. ¿10 dólares tirados a la basura? Y me preguntan que si se lo recomiendo. La verdad es que no. Hay cosas mejores y mucho más baratas. Como lo son estas. Estas sí, sí que les recomiendo. Estas te salen en, ¿qué? 7 dólares 50. Y traen 14, 14 tiritas. Y la verdad es que estas sí te limpian la nariz muy bien. De hecho, tengo por ahí un video donde las usé. Les voy a dejar aquí arriba el link para que si gustan lo pueden ver. Pero sí, sí te saca muy bien. Así que bueno, pues ya no sé qué más decirles. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva. Para que no gasten su dinero en estas cosas. Les mando un fuerte abrazo aquí a estas casitas. Que las sigan pasando de maravilla. Que los bendiga siempre donde quiera que vayan. Y no olviden que yo sigo subiendo videos todos los viernes. Así que nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.